... Y después con los clubes, ¿bien? Sí, estamos errando y... No seas puto. Pero yo no quiero esquivar Por lo menos de vos me lo tomás Lo que pasa es que ahora están poniendo ellos Donde no pongan el medio Es Apple. Gracias Santomarelo. La pelota la saca en el fondo de cabeza Luciano Gou La mete para el galgo Serrano Serrano la mete para Sosa Sosa la peina para Buono No puede Buono pero el que sí puede Fernando Enrique La tira como número 8 Va el número 10 La juega para Vergara Se juntó bien con Vergara La devolvió bien para Enrique Va Enrique hasta el fondo Levanta el centro para Buono No llegó Buono y está ¡Gol! 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 ¡Gol de Befe! ¡Gol de Befe! ¡Facundo Gómez en contra el número 2 Contra su propia valla! Vino la buena jugada por derecha de Vergara y de Enrique Vino el centro de Enrique desde 3 cuartas para Lucas Buono No pudo 9 Pero Facundo Gómez que intentaba cerrar Ante la corrida de Gamarra a sus espaldas Le metió la punta del botín a la pelota Y la terminó hundiendo contra su propio arco Gana Befe en el amanecer del segundo tiempo Un gran esfuerzo de la subcomisión de prensa Para que el partido pueda salir lo mejor posible Por radio y también por imágenes La pelotera tiene Gamarra La metió para Vergara Hasta el segundo 2 Le pegó ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡No fue Cristian Vergara! ¿Pero qué digo? ¡Golazo! ¿Ve Cristian el surdo? Cristian el número 16 El ingresado en la segunda parte Se juntó por la izquierda Con Gamarra ¡Tiki, tiki! Entró al área en una posición no tan cómoda No tenía tanto ángulo Para el remate Sin embargo la cruzó fuerte Y la metió en el ángulo Superior izquierdo de Salvá Que no tuvo nada para hacer Pero... Morales Erra un gol de cabeza En el último minuto insólito ¿Sí? ¡Vale, le pudo! Senegal Ahí está Bien ¿Está entre Senegal o Ana? Bien el centro de atención Al área de defensores La saca con los puños Sanconetani Iba corriendo la pelota Maximiliano Serrano Llega primero Sin embargo El número 11 Piri La tiene el 11 La juega atrás Para que la tenga Julián Jiménez Viene el centro Rebota En la humanidad de Vergara Que daba una mano a la pelota A la puerta del área Bien La termina recapturando Fioreto Pero le queda otra vez a González Márquenlo de cerca Va González Pizó y lo escapó Fuera a Jiménez Valaria Qué peligro Viene el centro Gol en contra Ahí gol en contra Ahí gol de Acasuso Lo termina marcando Barbieri En contra de su propio arco Qué pena, eh Estaba tan tranquilo En el partido Defensores Termina marcándolo Barbieri Y en contra de su propio arco Le grita de todo Sacaban con el El número 10 Es el que mueve los hilos Viene el tiro de esquina Pasado al segundo palo Va Barbieri Y lo bajó de cabeza Está Gamarra para el gol Cabecido ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Efe! ¡Gol de Efe! Lo hizo Lucas Buono De cabeza A los 16 minutos Del segundo tiempo Y la ley dice Dos cabezazos Y en el área son gol Y qué va a decir de tres Mucha soledad Para los jugadores De Efe En el área de Acasuso Viene el centro Pasado al segundo palo La bajó Miguel Barbieri La volvió a meter Gamarra Y Lucas Buono En la boca del arco Antes El pelota se larga Dan Conetani Buscándola Buono La peina en la mitad De la cancha Prín La va a buscar Pedreira Lo anticipó Miguel Barbieri El árbitro va a marcar El final Sí señores Jamil Poz Y levanta los brazos Se lleva el silbato A la boca Señores No hay más tiempo Ha sido victoria De Defensoras de Degrano Importantísima cosecha De Defensoras de Degrano De Defensoras de Degrano De Defensoras de Degrano De Defensoras de Degrano